La Secretaría de Educación en Chiapas impulsa la campaña integral para la prevención de embarazo en adolescentes. La escuela es primero. El embarazo no planeado entre mujeres que van de los 15 hasta los 19 años de edad es una de las principales causas de la deserción escolar. Pega normalmente la deserción a nivel de secundaria, que es donde está la campaña focalizada. Preocupa porque a pesar de toda la campaña y difusión que hay de la prevención a través de métodos anticonceptivos, que no solamente significa evitar los embarazos, sino también salvar la muerte por las infecciones sexuales, de transmisión sexual. Entonces, bueno, ahí hay una situación muy delicada en el sentido que a pesar de tantas campañas que ha habido del uso de los condones, pues parece que no ha pegado. A través de esta campaña, que se transmitirá por radio y televisión, se pretenden revertir aquellas cifras que indican que Chiapas ocupa el cuarto lugar en el país en el número de embarazos en ese sector de la población. Por embarazos de alto riesgo en adolescentes, la muerte materna se incrementó a nivel nacional al 32% por cada 100 mil nacidos vivos, a 37% en 2013, mientras que en Chiapas se reduce del segundo lugar al séptimo en 2015. O sea, Chiapas en este sentido ha aplicado políticas públicas que han resultado en beneficio de las adolescentes. Como parte de esta campaña integral, docentes de este nivel educativo son capacitados en un diplomado de sexualidad, para que ellos a su vez instrumenten acciones estratégicas que sensibilicen a las y los adolescentes a vivir una sexualidad responsable. Con imágenes de Ramón Olvera, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.